Bueno, un saludo para Benevisión Fans Club, de verdad un grato placer estar hablando con ustedes, así que no se pierdan, válgame Dios, que voy a estar con un tremendo personaje que se llama Alberto José Gamboa, que voy a estar compartiendo con Ricardo Ánamo, mi tía, que es Lomati, Sancheta, y bueno, de verdad los invito a las dos de la tarde, el 13, por Benevisión, así que no se olviden.